Sí, ya estamos de vuelta, muy contentos con la nueva imagen del centro. Realmente es algo que desde el mes de abril se viene trabajando. Claro que es un proceso largo que vamos haciendo por partes, pero ahorita prácticamente estamos arrancando. Estas dos últimas semanas hemos iniciado para aprovechar a los niños que siguen de vacaciones con cursos de robótica. Sí, hubo ahí unos cambios en la imagen y pues ahora nos llevamos Centro de Difusión Digital por si nos llegan a escuchar ahí en el radio o a ver alguna promoción del centro. Seguimos en el mismo lugar ubicados. La temática o más bien la oferta educativa sigue siendo sobre la misma esencia de las tecnologías. Sí, así es. Sí, tenemos lo que son cursos de computación para adultos en la mañana. De igual manera siguen siendo básicos los cursos de computación. Y tenemos ahorita los nuevecitos, son algunos cursos ya especializados como lo son trabajar sobre paquetería de office los días sábados. Entre semana, cursos especializados en redes sociales, en internet. Entonces, son buenos temas que ahorita ya se están llevando de una forma más práctica y que duran menos tiempo. Anteriormente los cursos de computación duraban seis meses. Ahorita estamos teniendo los cuatro semanas. Sí, ahorita estamos muy fuertes con el tema de innovación. Hoy iniciamos el curso de innovación y emprendimiento. Invitamos a todos los chicos mayores de 16 años a participar en el curso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!